El abuelo y mi tío del sur, por parte de mamá, se cortan la uña con cuchillo Es el hueón por más Es que están en la pesca y así Cuchillo con el que corta la rueda Ah, se corta el dedo, total es que hace otra rueda La huevue Los hueones lacartí faltó al dedo Y si se cortan el dedo, ¿qué hacen allá? No, no, con sal se echa sal no me voy a decir, esperan que sale la huevue Un besito y sana sana putito rana Y el sana sana mañana La técnica meridiana de la rana Es que yo creo que a lo mejor esa banda Es como esa hueá que dicen las viejas Dicen, ¡ay está escuchando música del demonio! ¿Cachai? Entonces como para ir en contra de eso Se pinta niña como un maraco Ah, bueno Es que eso quiere llegar, hueón Si tú vives un demonio maraco ¿Demonio maraco? ¿Demonio maraco, hueón? ¡Marcha, maraca! ¡Marcha, maraca! ¡Marcha, maraca! ¿Cachai? Bueno, igual no es músico Se viene pintando la uña ese tío ¿Tío? No, es que eso andamos hablando de banda rica Que se pinta la uña ¡Maraco! ¿Habéis visto esa hueá? Ya acabo, hueón, 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 hueón Hueón, 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 hueón Hueón, hueón, hueón No se pinta la uña No, eso es para maraco A ver, a las viejas costumbres, por favor, Marco Ah, hoy delante coloque el servidor que para que cuando escriban canciones y en vez de estar queriendo skip con voto, le pongan stop y pongan una nueva así ¿Todos tienen permiso ahora? ¿Te quieres nunca, che? ¿Todos tienen permiso también en el server, hueón, para que no anden con el skip, toda la hueá? Está bien Gracias, joder Que estoy bien A ver, agradece su aporte Le daría like, pero no Espera Mmm, sospechosa la hueá ¿Pero por qué es, hueón? Y así con las bandas que se pintan la uña, hueón No te mueras, no te mueras No, me morí, hueón Mira ¿Sabes qué hueá yo encuentro, maraco? No sé si tú has visto Que allá en Meig Hay un hueón Que se pone un vestido y se pone como globo Como teta Y te vende chicle Y hace show y dice así como Ay, yo estoy haciendo... ¿Qué héroe, hueón? Sí, y dice como Ay, hola, ¿cómo estás? Y tal, así Ya, ya, mira Una vez yo tuve una discusión con ese hueón ¿Le pegaste? No, es que lo que pasa es que el hueón Yo estaba con la héroe en la plaza ¿Estado? Ya Callejero Fíjame Yo le dije ¿Qué es esa hueá, hueón? Yo le dije Me da lo mismo lo que esté haciendo, hueón No me interesa, ¿eh? Sí, hueón A este callejero Pero es que usted es como muy... ¿Cómo es esto? ¿Conservado? Usted discrimina o porquera Pero van a ver ese esculeo, ¿eh? Andan dos No, la última vez que fui a bake eran dos Hay unos chicos y un chileno El chico parece que era perón Y yo le dije Oye, pero si no me interesa su arte Y no me interesa sus chicles tampoco, hueón ¿Le hueón se enojó? Se enoja, hueón No, hueón Uy, el arte me va a la cosera de champú, hueón ¿No? No sé Yo creo que la hace para llamar la atención Pero es como... Mala la hueón En otra forma Por ejemplo, el suicidio Estos hueones se matan por llamar la atención Más hueones también ¿Usted qué piensa, Don Seiko? ¿Usted cree que está bien o está mal? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted, José? ¿Qué opina? Venga Usted tiene una... Usted tiene una mente más liberadora que nosotros Nosotros quizás somos unos viejos fascistas Unos viejos fascistas Unos viejos nazis, narcisistas Comunistas Es interesante cuando hay una opinión muy diferente Es que, es que mira A mí me da rabia No del hecho de que andas haciendo esos mariconas Del hecho de que te muestres así como en tu cara la mariconas Bueno, ya, así como hace tu hueá Pero ya... Si no le interesa a todas Hay cachazos, bueno, es como que hacen un show en la calle Y se junta toda la gente Sí Sí Que hagan una hueá así, po Y los que les interesa, sí ¡Se junten! Sí, po, hueá Pero que es al revés, po, hueá La gente se aleja de eso, hueá Porque en verdad parecen como, no sé, unos hueá Como depravados ¿Qué onda que hacían esos tipos? Bueno, andan con falda y unos globos Eh, vendiendo chicles Sí, y están maquillados así, cachai Como que tratan de ser mujer, pero... Se te acercan así, sensualmente Entre comillas, porque no... No, no, no No Ya Y te dicen Ay, ¿me quiere comprar un chicle? Es como... No Pero cómprame un chicle No ¿Cachai? Uy, Mati, el otro día se me acercó un mimo Hablando de arte callejera Y hizo como que me... Hizo que me... Como que me limpiaba el auto, hueón ¿En serio? Sí Pero hueón, yo estás listo así Para darle la moneda invisible, hueón El culero no alcanzó como a terminar Como que empezó... Se dio una vuelta, hizo como un saludo De una hueá rara Y cambió, o sea, dije Ah, me muero Por si algún día se lo pilla Se para ahí en San Pablo Con Matucana San Pablo con Matucana ¿Va tenlo pendiente? Sí Es un negro que se pinta de mí, hueón Ahí te dan cliché, hueón Es negro Sí, hueón Igual ahí tenis algo malo O sea, como negro pintado Novedoso, hueón O sea, hueón Esa hueá arte, hueón Un negro pintado de blanco O sea, hueón O sea, hueón O sea, hueón Makin' Jackson al patriarcal Hace algún día, hueón Sí, hueón Por ejemplo Por ejemplo, yo a los artistas callejeros Cuando se paran Es como lo más típico Yo les doy plata cuando me sorprenden ¿Cuando qué? Cuando los da me sorprenden Sí Yo pienso igual, hueón Porque, mira Yo hago siempre la comparación Que hay un culeado Pero que me sorprendió así Pero increíblemente Que estaba como con un palo hueyando Y de repente como que hace PUSH PUSH Y se prende todo el palo, hueón Se prendió todo el palo con fuego Y el culeado lo tiraba para arriba Y lo atrapaba como con un dedo Y yo decía Oye, el culeado bueno Y no se quemaba, hueón O sea, yo creía Que no se quemaba Las manos ya son inmunes Tiene un carbón en vez de manos Y después el culeado como para terminar el chubo Como que tiró el palo para arriba Lo pescó Y como que con las manos lo cruzó Y PAH Y se apagó el palo Viste, ahí tenía una hueá entretenida O sea Yo creo que igual Si es bueno o no La hueá es subjetivo Pero Puta y hueá En verdad son como muy básicos Como lo bueno es que están con tres pelotas Y se les cae ahí Y me decían Sí, yo he visto ese hueón Que chai, o sea Yo he visto ese hueón Por ejemplo A mí me daría vergüenza Para mí se me va a hacer esa hueá Se fue el medio Yo vi ese hueón Pero yo le di moneda No, yo no le di ni una hueá O sea Que es muy humérfile Pero es que Mira lo que yo voy No voy a comparar Por ejemplo Una hueona que está en la esquina Moviendo como unas banderitas Para arriba Ay, a ver si esas hueón Son tontas hueón Cachai ¿Después me da una moneda? No, pues hueón Si esa hueá la hago yo Pues cuando Hago la cama Hago esa hueá P Guadín, hueón Que ventila en la cama Yo hago esa hueá Cachai Y viene un hueón con un palo Le prende fuego en la nada Así Puta se quema la mano Va a campo hueón Cachai A esa gente es bueno darle monedita Si, monedita es rosa Eh, vaya, vaya ¿Sabes qué? Una hueá que a mí me molesta En los artistas callejeros Pero que me molesta caleta Cuando yo estoy almorzando En el centro Bueno, en el mall Cualquier lado Ya Se para un conchetumare Con guitarra al lado tuyo Jajaja Jajaja Perdón Esa puede si a veces molesta Y a veces no Depende de la situación En verdad Que no ¿Ah? ¿Qué dijo el saik? No le cuento Tu le decís que no No, gracias, sí Por lo menos Si, si le digo no ¿Se puede ir por favor? Le digo así Pero no se va Te sigue tocando la canción Y dice Es para animar la comida Al almuerzo No se que, wey No, claro Ya eso es molesto ¿Cachai? Mira, y yo Mira, yo Sinceramente yo respeto No, es que yo lo mando a la chucha Mira, yo Respetuosa me jaja No, yo digo Oye, te podí ir de aquí Estoy comiendo Dejate, weyar Así, tal cual Y se va ¿Cachai? Porque, mira A mí, desde chiquitito Como que se me acostumbró A cuando yo estoy almorzando Como que nadie habla ¿Cachai? No sé Como que la acostumbré En el almuerzo Nadie habla Desayuno, once Cualquier, weyar Hablen todas las weyas que quieran Pero Como que en el almuerzo Nadie habla Se fue el mid Cuidado ¿Cachai? Y yo me acostumbré a esa wey Entonces estar en el centro Y que venga un weyar A tocarte guitarra O hablarte O venderte un parche curita Po, weyar No, esa wey Mira, por ejemplo La wey de los wey Es que cantan Ya puede ser como Más respetable Pero wey Es que te venden un parche curita Y te ponen monos de fierro En la wey de mesa, wey Esa wey Esa wey nos gusta Uh, wey Y hay weyernes que te venden Libritos pa' colorear Si, wey O sea, como Wey, mi hija Feliz po, wey ¿Cachai? Pero cuando no andas con la niña No, pues Es tonto, wey Un librito de Frozen Imaginando que acá Ahí me voy a comprar un librito Bueno, imagina Igual en Santiago es lo mismo Que Eso que se suben a la micro Al tren A vender Y eso Yo me acuerdo que Antiguamente en Chile Se subían los weyers a la micro A vender lápiz A vender wey así como Ah, sí, pero esa wey era útil, po, wey Por último, un lápiz Sí, pero sí Venían calculadores, wey No sé Sí, wey Ahora sí como lo más tecnológico que suena Un par chiquilita, po Sí, wey Como que cambió la sociedad Ahora pura comida, wey Ahora pura comida, wey Ahora puro supero, po, chosa, wey Si es que me hiciste acordar un viejo, wey Que yo sé cuando estaba en la uve y un viejo que siempre vendía chocolate para invierno Y para verano vendía lápiz la micro La otra vez que fui y tomé la misma micro, no estaba el viejo Y como que me lo recordaste A lo mejor se murió o se transformó en un chocolate Quizás No sé A mí la otra vez Me fui a comprar una empanada a San Camilo Y yo andaba con la platica justita así como Puesta 1200 la empanada, listo Y me senté como en unas mesitas que tenía Me puse a comer Y de repente entró un gallo así, no mal vestido ni nada así Pero tenía cara de volado como el máximo Se me acerca y me dice Disculpe caballero que lo molestes Pero me puedes dar una moneda para comprarme una caja de super 8 y así yo trabajar Es como No caballero, no tengo No me mienta caballero, yo sé que usted tiene dinero Oh, eso ya he pesado igual Es como Caballero, no tengo plata Caballero, yo solo quiero dinero para trabajar Y empieza así Si No tengo plata Si No tengo plata Si No tengo plata Si Super 8 voy y me la compro No No tengo más Si es mío es tu una empanada, no tengo ni bebida Denme una moneda Y después el gallo como que se va y dice Que mala voluntad que tiene usted Es como Es salachos Ha habido pasado esas cosas similares No, a mí esa gente igual hincha huea huean así como que Si O en el tren acá te dan Tickets Te dan como si Como unas tarjetitas Que tienen Frases cliché Ah Ah Ya Frases cliché como Madruga y odio El asunto es que ya te pasan esas tarjetitas Ya Pidiendo a ti monedas a la vez Ah Y acá cheque te refería Y a veces los tipos como que Te la reciben súper molesta cuando se las devuelve En vez de darle monedas a cualquier Eso también lo hacían acá o no sé si todavía lo hacen No, aquí todavía lo hacen Hace tiempo no veo que hacen esas hueas así En el tren, en los micros, pero es súper molesto No, yo, yo la hueá que te conté ahora sí como me da una moneda para trabajar Siempre, pero, siempre me pasa cuando voy a Franklin hueón Siempre aparece una vieja en silla, pero en la misma vieja hueón Todos los días, voy puto un día a martel Está la vieja No hace igual Y me dice, me da una moneda? Le digo, no, no tengo Ah, yo sé que usted tiene, no se ha cagado No tengo, señora Ay, qué mala voluntad Y sea la vieja ahí Sí, eso igual es pesado O sea, no mucho que uno O sea, en mi caso, por ejemplo, yo entiendo, está bien Ya el No sé si será por flojera que no buscan como otro trabajo O porque realmente no pueden Ya sea por hijo, por algo Pero el que no te respeten a ti Ya de... Es pesado ¿Sabes qué? Yo como que al final tengo que salir a la calle con cara enojado Como que no me aparezco uno de esos hueones Tengo que ir con cara de voto así como que nadie me pida plata Ay, hay una vieja En calle Independencia con... Dorsal parece que era Que siempre está en una drogadicta Pero culia, está hecha mierda así Pero la piel la tiene llena, iría así Y te golpea la ventana en el auto Le da una moneda Y tú no le da y se enoja Y le dice Y le manda un manotazo a la we Entonces, como ustedes se sacan, yo creo que eso es flojera Porque... Mira, por ejemplo, el caso de la vieja inválida Yo pienso que también es flojera porque Yo igual tenía una profesora en silla de ruedas, po we Ya a veces los ascensores están malos y... Y subí al cuarto que es igual, po No sé cómo Se producen de todo tipo de acaso Hay gente que es floja y no busca por surgir Y... Y están los otros que realmente no... Como que no... Ha tenido mala... Mala suerte lo más yo No, mira... Lo que pasa... Que si tú... Encontráis un viejo que es narco, weón Lo meten en cana Veinte años, weón Va a salir de la cana, weón Y va a salir... A ser narco, weón Porque no sabe hacer otras weas Claro... Es que... Bueno, eso mismo porque... Por ejemplo, a mí me recuerda a una... A una película Que hablan como de eso No, que uno en realidad termina siendo... De... En el ámbito que se... Que se cría, pero Siempre, pero... ¿Cómo te digo? O sea... Si un weón... Hace siempre la misma wea Después de año a año Haciendo la misma wea Y... Se retira un tiempo Después va a seguir haciendo lo mismo Porque no sabe hacer otra wea, pues, weón Pero no es general esa wea, pues, weón Quizás esta misma gente, weón Que anda viendo plata Los pendejos que andan ahora weando también, pues No sé, es que esa wea que decís, weón Así como estuvo en cana Porque pasaba robando, ¿cachai? Pero es que claro, weón O sea, el weón Si pasa robando Se mete cana Y la cana no es un... O sea, adentro se ponen más brígidos, po O sea, ya tienen su propio sistema, po ¿Cachai? Entonces, weón ¿Van a salir? ¿Cachai? ¿Van a salir? ¿Cachai? ¿Cachai? Pero, weón Por ejemplo En el trabajo de mi papá Tenían un weón así, po Que el weón tuvo en cana No sé cuántos años Y después salió Y le dieron trabajo Llevando cajitas, po ¿Cachai? Entonces, como... Se puede Se puede hacer algo No, por eso es que sí Pero les va a costar eso, sí, po Pero... ¡Oh! ¡Oh! Exploto Yo creo que esa weón es más flojera, po Mucha más flojera Claro, yo veo esa parte Pero, por ejemplo, también Pienso que están los otros Que... Que no sé Supongamos que tiene hijo No tiene con quién dejarlo Y no hay... Y... Son pocos los trabajos, igual, los que te dejan tener hijo Trabajar y estar con el hijo Pero, que weón Ahí ya debería pedir ayuda Ingeniarse de alguna forma, po Porque... Tú subiste de la micrera Que llevaba la guagua Sí... Ya, po Ya cumplías su trabajo No, pero a eso voy Por eso digo Son muy pocos los trabajos Que te dejan tener hijo Porque eso ya... No pasa a veces Ni por empresa Ni por nada Porque claro Porque claro Hay pocas empresas Que te ponen una guardería Y en los trabajos Es lo mismo O sea, está bien No tienen para poner guardería Pero... Así como digo No te dejan como llevar al hijo Igual es entendible Porque... Se produce algo... Algo que... Puede jugar en contra para el... Para la empresa en sí Mmm... Porque si ocurre algo Es la empresa la que sale culpable Eso es verdad Oye, pero en el tema de la... De la micrera ¿Demandó a la empresa o...? ¿Y la empresa ganó? ¿Y la empresa ganó? ¿Y la empresa ganó? Sí, porque no estaba estipulado en el contrato De que la empresa se hacía responsable Por las huevas de la cabra Y creo que el... ¿Por qué? En el contrato tenía... Es... Es... La hueá tenía puesta Me buquí De que no podía... Traer hijo familiar al trabajo Y si... Porque si pasaba un accidente La empresa no podía responder Tenía que responder Por solo asustos de trabajador ¿No? ¿Cachai? Ese... Ese es el asunto Pero... Mira... Mira... O sea, es que yo conozco igual una loca acá Que ella fue mamá a soltera, po Y fue a temprana, fue como a los 16 una hueá así ¿Cachai? Y ella... Como que los papás le echaron de la casa así como... Ya no te conozco Quiero votar literalmente ¿Cachai? Ya... Entonces... Igual la loca tenía como su plata ahorrada y toda la hueá Igual la plata ahorrada se compró un auto y trabajó de Uber Y la loca lo que hacía era como... Con una amiga dejaba a su hijo y ella trabajaba De Uber ¿Cachai? Bueno, eso... Bueno... Porque ella por lo menos tiene nadie Pero ella dice que tenía miedo igual, po Bueno, porque no es como una amiga de toda la vida Es como una amiga que de repente conoció en el Minecraft Y la mató, po ¿Cachai? Si sea una amiga No, pero se entiende, po Pero no todos lo hacen, también ¿Cachai? Pero lo que yo voy tuvo que... Confiar en una extraña para ella surgir de a poquito Es que muchos lo hacen Pero... Pero es que la gente que está también así pidiendo plata en la calle también tiene que hacer lo mismo No, po Pero si no, no... No, po Va a estar pidiendo plata toda la vida Perro Julián, fuera Pero, pero... A eso lo voy, o sea Entiendo esa parte Si... Por eso digo que hay de todo En todas partes Y eso es cosa que uno no sabe Es lo mismo que... Por ejemplo, yo siempre cuando doy Y... Le doy así al que pide Y digo... Ojalá sea buen bien, no? Porque yo no sé... La vida detrás de él No sé, también hay wans que me dicen así como... Si yo... Tendrás comida, pro copetito Pro copetito Mira, yo una vez Fui a comer solo al centro, wans Y se me acercó un wans Y me dijo Oye, me da una moneda para un pito Y yo le di Porque el wans fue sincero, po Ya, pero... Mira, eso es igual Es un poco controversial Porque... Que pasa que... Bueno, está bien Es que te dice que... Es para comida... Eh... Está siendo sincero Pero... Es que como es el que lo va a emplear para la comida, ¿cachai? Porque a lo mejor La vieja le da una moneda a un cabro Pensando que se va a alimentar, po Dice... Ah, le voy a dar una moneda para que el cabro se alimente Y esté sano Una wea así pensará la vieja Después el cabro está ahí todo drogado en la calle Sí Yo creo que la vieja igual lo ve y se molesta, po ¿Quién lo invita, po? Sí, po Esa es la idea, ¿cierto? No Si, no... Es igual por eso... Es un precio... Yo por eso no le doy... Borea a nadie No, yo sí Pero o sea... No... No pensando en que la va a ocupar Sino... Esperando que... O sea, diciendo como... Ojalá el lo ocupe... Para bien, ¿no? Bueno... Si es que mi abuela... Me hiciste acordar una wea Mi abuela siempre da... Les da plata a los... A cualquier weón en realidad A cualquier weón, ¿qué pasa? Como que le da plata, ¿cachai? Y nosotros la retamos, le decimos... ¿Para qué le da moneda a ese weón feo? No, es que a lo mejor él lo necesita más que yo ¿Cachai? Es como que... Es lo mismo que tú me estáis diciendo Claro Porque por ejemplo, si tú le das al que... Al que... Al que ya... Ojo... Te dice que se va a drogar ¿Ya sabéis para qué lo vas a usar? Si Pero en cambio el que le dais... Ya que te pide para comer... Bueno... Tiene... Puede ser tan probable que... Que sea para realmente comer... Quizás el que le dais para que se huele... ¿Se compra comida? Si Agua buena En cambio tú ya estáis dando como para que... Bueno... Sea drogar... Le doy... Entonces más preferible darle a alguien que... Por ahí ya te dice que es pa comida... Pero... Bueno... Puede ser cierto como no... Yo creo que la solución... Es el... No darle plata a ni un buen más... Me lo robaron... No le vas a dar plata a ni un cancha a tu madre... No te digo yo no le doy el dinero... Mi papá siempre que... Sabemos con él le da plata a los viejitos... No es que de repente hay viejitos en las esquinas... Si me da una moneda... Le da... Como que le da lástima... oye se cambiste ese experimento social que un buen de una familia así se vistió de vagabundo y los familiares cuando pasaban al lado de él no lo reconocieron no lo miraban pero es porque realmente era irreconocible o le hacían la desconocida como no miraban al vagabundo porque el gallo le hablaba y le decía me puedes dar una moneda para comer y le decía no 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 tengo o uno le da una moneda pero no le mira a la cara y después el gallo sería igual yo soy igual en verdad que yo soy igual podría estar cualquiera poniendo moneda o no lo apescar yo sé que si yo voy a quedar pobres pidiendo monedas más que no me voy a mirar no pero es que me refiero a que si yo no lo veo y no cacho gané me importa un pico pero si veo y cacho gané es igual que me importa algo puede que me busque en el bolsillo una moneda y no tenga por ejemplo mira yo a los que a veces le doy monedas son estos volados de la esquina maricón pero tú tú por qué le doy a los volados partiendo por eso no porque en la noche me avisan oigan manito llego su papi ah ya gracias tomo una moneda tu pago mensual ay yo pero ellos cumplen una labor carajo eso me refiero robo el huerlo aquí jejejeje nos vamos juntos ok es que el bicho joder me ha ganado es como los minions ganaron ah que bueno que soy jajaja 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 mañana empiezan los nerfeos mati jajaja 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 hoy ahora están un chancho y el chancho lo dice mierda es que por la ultima no tiene mucho potencial con la ulti si, y la q ralentiza demasiado no ves que saca como van a hacer el reward de nulo yo creo que te sale más conveniente invertir tiempo en llegar a challenger y tener toda la skin tener piendo monedas no y gastarte las monedas en en toda la skin del lol a mi los que en verdad me dan rabia cuando piendo monedas son los punky ah mira me han tocado punky al cigarrito en la noche cuando pasas por el bella llena de punk oh no aquí en san pablo con el nespetuno también tirado en el suelo tomando y pidiendo monedas no se con chancho eres chancho o sea ya de por el hecho de ser punk y eres chancho no se que esa wea ya no existía si existen como los neonazis chilenos si pero lo que pasa es que los punky como palen callan los punky son más llamativos esa es la wea yo no se pero es como muy o sea yo encuentro como tontos los tipos que son nazis son de chile, peru, bolivia si en verdad estuviera el sistema nazis wea estarían todos muertos si pues porque no el único vivo sería el Larry los tipos no pues es que o sea yo voy o sea hay gente así porque por ejemplo el Larry es blanco y hay gente que está bien son blancos y son nazis pero los tipos ya quedan mal catalogados por el solo hecho de no se de tener sangre nativa latina sirve sangre de indio cochino no pues es que es sangre nativa osea somos sangre sucia es que nosotros en el gen osea por ejemplo uno el ya el Larry es que uno por ejemplo quizás no va a tener un hijo blanco porque quizás los bisabuelos los tatarabuelos tuvieron un gen que eran morenos no eran todos blancos créeme ajá no pero me refiero me voy a poner ejemplo ah a eso voy yo no yo conozco a mis tatarabuelo por ejemplo a mis tatarabuelo bueno que era blanco imagina ahí el saika en blanco se vería raro la insignia y el colo no jajaja a que juega ponen ahí después jajaja oye que se que nosotros molestamos al saika y quizás le moleste a esa wea aедノ se que le moleste una culpa mía que seas negro cochino jajaja porque el saika no ese río tenía que tirar el ciste racista perdona es que yo tengo un humor muy negro de repente pero tan negro que tu no podas ir con estas chiste No, 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 se seca, se caen al negrito, muérenlo, muérenlo. No, acá, está bien. No, no, no me molestes. No, es que estos son otros tiempos, por favor. Es que es verdad que yo tengo un perfil así... Le insignia el colo. Si, en serio, es que yo una vez me di cuenta porque me puse perfil y estaba viendo el espejo. Y era yo. Y me puse a cantar, muérenlo. Yo me tengo que aceptar. Por ejemplo, así como ustedes dicen, son broma. Si yo no me acepto, me van a molestar. Si, eso es verdad. Entonces, está bien, muérenlo. ¿Por qué Larry, muérenlo? ¿Por qué me andaste esa imagen, muérenlo? No, es que quería compararlo con él, pero no le pillo mucho a compararlo. No, no es. No, 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 no. No era para tanto. De hecho, el insignia se llama Blanco, Juan. Si. Vamos a tener que crear un club deportivo y poner el sec. De perfil. De perfil. De perfil. Ah, mira lo que pillé. Parece que es una insignia nueva. Porque antes había un insignia más negro. Ah, sí. Es verdad. Si. Cachas, 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 cachas. No sé si. Que la nueva, la nueva teníamos más cara de machos, digo. Macho, macho, macho. No sé si. Es que yo toda esta cosa de... El racismo. Eh... Los nazis. Los gays. Los maracos. Yo lo veo hueveo y yo hago chistes negros con eso porque a mí me causa gracia. Decir la cosa. Si. Me da, me da risa, me da risa, por favor. Mira, la otra vez yo era, no me acuerdo dónde estaba, pero vi que un cabro con, con retraso mental, se cayó en la escalera, se sacó la chucha. Cachas. Y toda la gente estaba seria por hueveo. Se acercaban a ayudarlo y yo estaba cagado en la risa porque el hueveo se cayó. Cachas. Y después me miraban feo, así como, hueveo, hueveo, se ubicaba, como se ríe de esa huevea, por que chai. Pero hueveo, yo me caigo igual y me da risa, me caí y me saqué la chucha. Me quebró un pie, chistosa la huevea. Me da risa, mi tipo de humor. Y no lo hago con ofender ni nada, pero me causó risa la huevea. No, me meto a casa y me dan también risa. Todo tipo de caídas son chistosas huevea. Excepto cuando le hacen alguna huevea al animal. Puta que me putese esa huevea, porque no me da risa, me enoja. A todos, Mati, a todos. Y pobre Carl Saika no, porque le voy a pegarle. La otra huevea es que no me dan risa. Que ahora me acordé de estos videos cuando huevan a los cabros chicos que le regalaron a huevea. No, no. Ah, pero esa huevea es muy cruel, hueveo. Yo sí que lo encuentro tan mal acá, huevea. O sea, yo nunca podría hacer eso, huevea. Esa huevea es muy cruel, por Mati. Esa huevea sí que es cruel. No, a mi tampoco no me gusta eso huevea de los niños, porque un niño se ilusiona mucho. Pero es que imagínate el pensamiento del niño, huevo. Lo grande, vas a sacar la concha de tu madre, huevo. Va a estar para la gaba de viejo, huevo. Al asilo, al toque. Por eso a mi no, porque la inocencia, o sea... Por eso uno se ve cuando ella es mayor y es tan inocente, lo dicen como alma de niño. Claro. Porque el niño no ve maldad en nadie. Entonces, claro, él se ilusiona por esto mismo de regalo o cosas que le dicen. Y a mi no, eso no, tampoco me gusta. Y a veces, por ejemplo, yo hasta trato de no comer enfrente de un niño, porque es como que algo similar, porque el niño no ve eso, que bueno, es un desconocido, no me va a dar. Y a veces hay que por ahí no le pueden comprar algo, entonces yo estoy comiendo enfrente de ellos. Tampoco me gusta hacer eso, huevo. No, igual es difícil, huevo. Esa huevo es triste ya, huevo, que el niño no tenga pa comer, que los papás no tengan pa darle comida. No, no, o sea, no es que no tenga pa comer, pero por ejemplo un busto, no sé. Yo sí puedo, como voy a comprarme una papa o algo. Mucho rasco. Sí, o también eso mismo. Pero hay papás que no pueden comprarle eso al niño. Sí, por eso yo te digo, es como triste una huella. Es que yo pienso, Saikan, que si yo algún día soy padre y mi hijo, que yo sé que va a ser hijo, me dice, papá, quiero ese muñeco. ¿Cachai? Y yo le digo, no puedo comprarte, no tengo plata. Yo en ese momento me doy cuenta que fallé como humano. ¿Por qué? ¿Cachai? No, pero mira, yo creo que, porque a mí me ha pasado, que Decidora, cuando vamos al supermercado a alguna huella, siempre se lleva a alguna huella, ¿cachai? Pero tampoco le decía así como, papá, ¿quieres este juguete y valga reciente al lugar, huella? No, es decir, no, fallé como probar esa huella. Claro. Es razonable eso. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, si vamos a comprar una huella así, me dice, papá, ¿quieres un juguete? Y me pasó una huella 50 lucas, fue como, no, hijo. Pero, Mati, yo no soy un hueón. Otra cosa. ¿Yo no le voy a comprar la huella 300 lucas? Voy a ir donde está el importador y la compro por 10 lucas, hueón. No, pero, o sea, es razonable, pero... No, pero es que mira, es que un pendejo, hueón, cuando se tiene un niño de 3 años, hueón, y por decir, no, hijo, lo compraron mañana, no te va a entender. Sí, pero... Mañana, al otro día te va a pedir la huella. Es que, claro, porque no tienen... No te va a entender, te va a hacer pataletas ni mismo, hueón. Te va a hacer pataletas ni mismo, o sea, no te va a entender el tiempo que tú necesitáis como para comprar lo que veáis. No, a fin de mes te lo compro porque a fin de mes llega. No, hueón, no te va a entender. Sí. Entonces, por eso, cuando son chicos, hueón, lo ideal es comprar hueá que no están tan caras y van a estar felices igual. Van a estar felices igual, hueón. Es que yo no voy a comprar la hueá cara, yo voy a comprar la alternativa, hueón, mate. Sí, hueón. No, por eso digo, o sea... Si la hueá cara me la compro yo, hueón, si yo no, hueón. Es cuando tenía un niño, hueón. No, pero que mira, a lo que yo voy, es que a lo mejor... Mira, lo que yo quiero tratar de darte entender es que yo quiero que el hueón como que descubra el mundo por sí mismo. Ver lo que le gusta, lo que es malo y esto. No le va a dar droga, no le va a dar cosas peligrosas tampoco, pero ¿cachai? Porque yo tengo, por ejemplo, ese hueón que le compró una muñeca a su hijo. Porque el niño quería ver que lo que era una muñeca, ¿cachai? ¿cachai? Y el chico descubrió solo... Ah, es que una muñeca se ocupa... Ah, al final lo ocupan las mujeres, ¿cachai? Fome la hueá muñeca. Fome la hueá, ¿cachai? Yo creo que sea una hueá así. Ah, yo quiero una pizarra de esto con un lápice. Ya te compré la hueá. ¿cachai? Ah, esto una pizarra con lápices. Ah, no, eso yo lo entiendo. Es como un paquivea, es como un paquivea, es como un paquivea, es como un paquivea. Es como un paquivea, es como un paquivea, es como un paquivea, es como un paquivea. Bueno, a mí me pasó una vez con la IC, cuando tenía así como dos años. Fuimos al mob, estábamos en Falabella. Y... Te lo juro que agarró dos juguetes. En una mano tenía un auto, y en la otra tenía un pony, ¿cachai? ¡Ya! Y yo le dije así como... Hija, no te puedo agarrar dos juguetes. Tienes que elegir uno, ¿cachai? Bueno, así como que entró en un colapso mental, weón. No supo que era en serio. En serio, al final, no sé, pero se lo olvidó y dejó los dos botados. ¿Colapsó? No se llevó ni uno, weón. Bueno, no se llevó ni uno, weón. ¿Qué está ahí? Me abrió, colapsó, así que pegá. Es que en verdad, es que en verdad quería el auto. En verdad quería el pony, entonces como que no... No eligió ni uno, weón. Tiene que empezar a putas, no va a tener ninguno de los dos. Puta, es que a lo mejor quería atropellar al pony con el auto, pues weón. A lo mejor se imaginó una wea en la cabeza, pues dijo, si no tengo los dos, no me resulta la wea. ¿Cachai? Pero no, weón, los carros chicos se entretienen. Y le llama mucho la atención lo que hace uno. Por ejemplo, yo pongo armar un leo, weón, y le cedo hasta pegar al lado mío, weón. Y sin pie, mete su mano. Me pongo a tocar guitarra, weón, y agarra su guitarra y se pone a tocar, weón. Y toca mejor que... ¿Tiene una guitarra? ¿Chiquitita? Sí. Ah, está bien. De hecho, te tengo acá, weón. Te mandan unas fotos. Sí, sí he visto, chiquitita. Sí, he pensado comprarme una chiquitita. Pero yo esa wea que decir como que ala, y si me... Me mira, me copia lo que hago, es como... Yo lo veo como el instinto del niño. Sí, weón. Sí, weón. Es que, weón, los niños te ven así, weón. Un amo a mi señor del... No. Tú, weón, tú puedes resolverle toda la vida, weón. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esa guitarra, weón, te los juro que me costó como 15 LUCAS. ¿Ustedes que les gustaba una chiquitita? Te cagaron. Te cagaron. No sé, weón. Ya la compré, la weón. Es que en verdad, weón, ni siquiera me dediqué a cotizar, weón. O sea, ese día iba pasando por una tienda, y miré en la vitrina y vi esa guitarra. Es que esa guitarra es de la IC. Entré, la compré y me la llevé. Sí, me andaba buscando la guitarra, me llevé una. Y era justo para época de Navidad. Ah, no, y fue porque la Isidora me había visto tocar guitarra. Y yo le dije que le iba a regalar, o sea, no, le dije que le pidiera a la viejita para jugar una guitarra chiquitita, para ella. ¿Sabes? Entonces tenía muy en mente que le daban a llevar una guitarra chiquitita. Y le llevo. O viejo por cuero bueno. Es que yo encuentro que en esas cosas, bueno, se intentó cumplir. Porque igual es entretenido cuando te lo llegue, ¿verdad? Esto que hay guitarra contigo va a ser un dúo, así. Una batalla de guitarra, después. ¿Te imaginas? Bueno, no sería la raja, ¿verdad? Y te gane tu hija. Te sentiría yo orgulloso. Te ganó tu hija. Imagínate, después la hice así. ¿Sería entretenido? Si yo tuviera hijos, lo que más trataría de hacer es como aprovechar como cada tiempo que esté con ellos. Porque al final es lo que más van a recordar. Hay un momento que no querés ni verlo. O sea, me imagino yo eso. Pero es que... Yo creo que esa weá, pasar como mucho tiempo con el niño, yo creo que esa weá es mala. Es que no digo cómo está todo el tiempo. O sea, yo digo aprovechar realmente los momentos con ellos. Pero, ¿a qué te refieres aprovechar? A la vez ser un niño, compartir, no sé, pues si un niño está jugando. Ponerse a jugar con él, con los jugueres y eso. Porque, por ejemplo, yo hacía eso con el Benham, ¿verdad? Pero yo lo veía con los jugueres y todo. Entonces yo lo acompañaba. Y es por eso en realidad, o sea, hoy en día, es como que siento el cariño. Y es porque, claro, yo lo acompañaba cuando él se ponía a jugar. Claro, ¿no? En cierta medida es súper bueno. Siendo razonable con los tiempos y todo. Bien. Porque eso es al final lo que más es... Sí, verdad. Como personas nosotros tenemos eso. Recordamos mucho más los momentos que vivimos a lo material. Y si recordamos algo material es porque lo vinculamos con algo sentimental. Porque fue un regalo. O porque justo teníamos eso cuando hicimos algo. Sí, o por ejemplo, esa vez que le regalamos la... En Navidad, güey, nos pusimos los dos a tocar la guitarra, güey. O sea, yo saqué la mía y ella sacó la suya. Tampoco la dejé sola ahí, güey. Y yo estoy seguro que ese va a ser un momento igual que se va a jugar. Ah, sí, eso está bien. Porque yo pensé que me decía ahí no. Así como, abrochar todo el tiempo posible. Es como, puta. Está viendo tele y me quedo al lado del viendo tele. Una güey así me imaginé. ¿Son energizantes los monos? No, 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 no. No, pues sea, tener también como su... Por decir así, como su bauto. Hay un mono culio que es muy ahuevona. Está extremo, así como siempre se ha dicho. Y a mi parecer súper viene... Al final viene mal. ¿Qué chica de patrulla canina? ¿Patrón? ¿Un perro que anda con un gorrito? ¿Son varios perritos? Que cada uno es policía, uno con perro. Pero hay uno que es como un pastor alemán con gorrito, parece. Sí, con gorrito amarillo. Sí, sí, lo he visto. Policía, ya. Ya, bueno, eso es monobelísimo. Y en esa serie hay un cabrón chico. Siempre se mandan una caga y tienen que rescatarlo. Y te lo juro que todos los capítulos veis. ¿Cuál lo comienza ese perdejo, Julián, güey? ¿Cómo tan güey? Estos perdejos, bueno, ¿no? Después, no sé, habló con mis papás y también me dicen, eh, el Alex es más güeyón. Sí, andaduras cagas. Más güeyón el Alex. Después, Lazy va a entrar al colegio y va a conocer un güeyón Alex. Este es peligroso. Más güeyón. El más güeyón del culto. ¿Pienso que no conoce al Isaac? Oye, Lazy, está todo. Lazy, ya está en el colegio. Sí, pero ¿conoce a alguien llamado Alex? No. Ah, ya, pues. Falta, falta, falta. Falta esa variable. O conoce un Isaac o conoce un Alex. Como la misma güeyón. Como la misma güeyón. Bueno, entonces los caras chicas están despiertos. Lazy ahora me cuenta hasta bien inglés, güey. ¿Qué tal edad? ¿Cuánto contaba? ¿Qué tal edad? ¿Cuánto contaba, güeyón? Yo aprendí inglés en la media. Sí, yo creo que en octavo básico, séptimo básico. Empezaron a tocar la voz de inglés. Yo tuve inglés en cuarto básico. Pero yo no aprendía nada, güeyón. Nada de nada. Era muy pesa la profesora. Es que pasa que no le daba mucha importancia. Pero ¿qué era lo que ahora chicos vienen con ese chip? ¿Qué impuesto? O sea, como que nacen aprendiendo. No, güeyón. Es esa güeyón de hace tiempo. Es que ahora es como más facilidad. Más información. El mundo te está expulsando información constantemente. Por ejemplo, la Lazy se sabe. La mayoría de los colores primarios en inglés. ¿Cachai? Y cuenta de 1 al 10 en inglés. Y esa güeyón era impensada. Esa edad, güeyón. Sí, la Lazy ahora tiene 4 años. Sí. Es que güeyón antes no había todas las güeyes que hay ahora. Bueno, si a veces la estoy viendo, güeyón. Está en YouTube. Y te lo juro que está viendo estos programas así como de niños. Así como de la Peppa. Pero esta güeyón así como de la güeyón que maneja la Peppa. Los juguetes. Ya. ¿La Peppa? Pero en japonés. ¿La Peppa? O la... Sí, esa güeyón, ese video que hace el delantero. La... De cabrón chico. Ah, sí, sí, la gacho, pero no me acuerdo. Ya. Ya. Esa es la güeyón de mono bella, ¿cachai? Pero ve la misma güeya y ahí se está viendo en japonés. Y pega viendo las güeyas como... No entiende bien la güeya, pero ya se le está metiendo la güeya de la lengua, ¿cachai? Esa es que viendo esa güeya de japonés, es que a mí me ha pasado que de repente dicen como una palabra en japonés. Estoy viendo otro video, otra güeya así. Y como que inconscientemente lo relaciono a algo que significa la palabra, ¿cachai? Ya, se puede relacionar. Y es como que se te queda pegado después la traducción. Segurísimo dicen que va a aprender inglés, que es puras películas, sin traducir al español obviamente. Y en inglés, sin subtítulos. ¿Cómo son buenas que aprenden inglés, po, man? ¿Le rinden más hablar con un gringo que estar leyendo los libros y diccionarios y todo eso? Sí, rindican listas, yo todos los días me pasa esa güeya. Todos los días tengo que hablar con un gringo, bueno, alemanes, pero hablan inglés. No les gusta hablar alemán. Nah, pero imagínate que ya no se entiende el alemán y hablan inglés porque... Chile, o sea, mínimo. Y a veces se me olvida la gente que no habla español, y les hablan español y fumo... I don't speak Spanish, fumo... Oh, conchetumare, ¿verdad? Sorry. La cagadation. La cagadation, que me mandé, chun. Isshun, acuame, 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 men. Oye, la empresa John Wayne, ¿verdad que es racista, güey? O sea, Larry, es como un Larry, ¿verdad? Un Larry, pero más pesado, el conchetum. ¿Cómo es pelirrojo? Rubio y dos por celeste y alemana, güey. Ah, conchetumare, pero habla español y habla como Paco Español. Paco Español. Y, güey, te lo juro que trata así como en menos a toda la gente que no tiene el pelo rubio. Porque no tiene el pelo claro. ¿Pero y qué cargo tiene? Director de no sé qué, güey, no sé si tiene un cargo alto. Entonces, güey, te lo juro que me lo he sentido, porque yo... Por lo menos yo no tengo el pelo oscuro negro, ¿cachai? Y, güey, no es súper buena onda, ¿cachai? Pero llega un negrito. Llega mi compañero, que no sé, de al lado, güey, en el pelo oscuro, güey, así, un poquito moreno. Y, güey, no lo pesca, güey, no lo mira para abajo, así, güey. ¿Qué hace este güey acá? Échalo. Güey, el cachauza mira así como que le mira para abajo el hombro, güey, así. ¿De desprecio? Así mira a la gente. Pero hace sus comentarios racistas de repente, ¿o no? No, no, hace comentarios racistas, pero empieza a mirar y no los pesca. Así que a... No, no les dirige la palabra que hacía. El güey puede tirar un comentario así muy... Que aumente mucho la conversación, güey, pero así como que... Ah, ya. ¿Cachai? Es cortante. Sí. De hecho, el otro día estábamos hablando con él, estaba hablando con él, y me dijo que se descargó una aplicación, güey, para sus trabajadores. Y la güey era que tomaba su iPhone y lo movía y sonaba un látigo, pues, güey. Güey, mi papá tenía esa misma aplicación. Y dicen que las minas se enojan. Pasaba por detrás de ella y empezaba a sonar la güey. Mi papá tiene esa misma güey, llegó contando a la casa y me dijo, mira, la aplicación que me bajé y movía el celular y sonaba la güey. Las veas todas, está pues, güey. Yo creo que todos en ese cargo son así, güey. No sé. Te lo digo por espíritu. No, sí, ahora me acordé, si ha tirado comentarios racistas. ¿Cómo quieres? O más discriminador. Lo que pasa es que la mina que estaba de secretaria, o de la oficina central, y era súper baja en comparación a la secretaria anfipo, ¿cachai? Una enanita. O sea, la secretaria antigua me dio 1,80 y esta me dio 1,50. ¡Ajuch! ¿Está rozando el enanismo, güey? Sí, pues, güey, chiquitita. Y la güey es que llegó a esta mina y llevamos un día a trabajar. Y dice así, uy, la secretaria es súper baja ahora, dice. ¡Se achicó! ¿Qué güey es? Yo me entré dentro de mí, güey. Dices este feo que le hago, güey. ¿Cómo le dices esa güey? Tienen que ser chicas, pero no me van a estar gritando que estoy ahí. Me hubiera dado risa ahora. Ya, lo juega en su cuello, todo. Pero bueno. ¿Qué se hace? Hay tantos muchachos, tantos racistas, tantos negros, tantos blancos. Lo que sí, lo ejecutí, y yo fui. Precio a los Contro. ¿A los qué? A los de la Contro. ¿A los de la Contro? Sí. Bueno, te lo juro que los viajes cambiando de oficina, todavía había gente trabajando. Ey, güey, ¿qué sabés? Lo güey es así como, se perdió una güey, y era como, aquí en la noche donde están trabajando. Padres, po. ¿Sí? Se pierden, güey. Son súper rápidos de la atención. Que estoy súper despectivo, un poco, o sea, que son de jóvenes que están trabajando en función. No se roban las güeyes. ¿Sabés? Como las viejas. Bueno, no te voy a negar que hago mis güeyes con llave, pero precaución. Caucho. Me dicen, yo tengo cualquier notebook guardado. ¿Peligroso, sabés? Son más llamativos. Sí, güey. Oye, si es que yo conozco a una vieja que siempre bota notebook malo. ¿Sí? Sí. Siempre, siempre, siempre. Puro notebook. De estos bio. Acer. Ah, viejito. Acer y Lenovo. No tan viejito igual. ¿Sos como...? ¿Sos como...? ¿Sos como...? ¿Sos como...? ¿Sos puede rescatar algo ahí? Siempre veo que... Hay como una vieja que le trajina a la basura siempre, pero siempre, siempre, siempre... Saca notebook. Saca notebook, sí. Saca notebook, sí. Saca 2 o 3 y después se los llevo. Pero notebook no se ven malos, no sé, como casi 9. No se ven malos, no se ven malos. Cero rayones. Quizás, Jorge. Si, pero si... Yo siempre tengo el dicho, si no dice 21.5... Va, 21.5. Intel Core... Intel Core 5 no me lo llevo. ¿Y si ve en i3? ¿Deception de generación? Lo pensaría Tendría que ver el disco El i3 de Deception era mucho mejor que el 5 de 4 Este era el segundo y el quinto Yo ya estaba viendo un video de ese igual que decía que los i3 Deception de generación con un buen disco duro de estado sólido Que el computador tía terrible rajado que te corría todos los juegos, igual a full gráfico a todas las weas Obviamente tiene que tener una tarjeta buena Si algún día mando una foto de un Notebook i5 Ya se ha ido a donde los saqué ¿Qué te pasa catruchas? Mañana intentaré a cortar Ya sigamos cabros con los cabros Bueno, es que nosotros deberíamos grabar Hola Marta Si no se preocupe, yo grabé todo esto Pero Larry Usted es muy buena persona Mati, yo grabo todo desde el día que tú me dijiste Larry y tú deberías grabar todo Y dije, bueno Yo desde ese día grabo todo Grabo todo Está bien, está bien, me parece Ay, qué asco, esa cuestión de la trenza ¿Qué? Ah, la trenza en la axila Si Es que a mí no me da asco Yo creo que si hubiera una galla así en la galla lo encontraría llamativo Pero asco no, no Le saco una foto y le doy una moneda Por llamativo No, yo No sé Pero viste, es una habilidad especial Si deben ser la axila Yo le pago Esas weas son puras tensiones Los pelos no crecen tanto los de la axila Si, pero el asunto es que andaría a la axila Yo sé Ah, no, po Yo no Ah, yo no No, en ese sentido no, po Pero lo vería en el sentido de espectacular Si, va a ser espectacular, sí Pero No Amor, tirate el pelo pa'l lado que me hago Ay, disculpa, deje en mi axila Qué romántico Sácale los pelos a la axila Porque te mata toda la pasión Buscarle piojo en el de las alas No, no, no No me imagino despertar con algo así ¿Cómo va a ser un tío coserlo así? Con la trenza en la boca así Si me pica algo Por eso lo encuentro asqueroso, que imagínate la transpiración Que se va recorriendo todo ese pelito Y que después tenga ese pelito en la boca Que asco Hola wey, que te vas a ver Bueno, está dicho, no hay que hacerse trenza en la axil Vamos a impartir una ley prohibida hacerse trenza en la axil Sobre todo para las mujeres Si es que wey, yo encuentro feo de las mujeres, pero bien feos Cuando tienen los brazos peluos Ah, ya, sí Esa wey encuentro feo Pero las piernas no, así que las tengan peluos a mí Los brazos lo encuentro feo, parecen monos No me gusta esa wey ¿O no tiene que ser el mono? Si, si es un mono Si, imagínate por la cama si te dice ya ponete en cuatro Terrible po, wey Mire que curioso Yo creo que son más pasables que los de la axila Bueno, sí, eso sí, sí Ah, es que ustedes son terribles llorones No, 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 no te apoya No, 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 no te apoya Por eso en gusto y colores no hay nada Bueno, y a Saisha, si veis el de gancho a la rigu A ver, muéngame su axila ¿Cuánto le mide la rensa? Ah, está aceptable Está bien Está aceptado Oye ya, Juan, yo me voy Es la hora, Juan Chau Gracias por participar en el PUC Nos vimos muchos chinas Mañana, ojalá despierte Vamos a ir a trabajar Alguien se va a quedar dormido ¿Está pensé las patitas? Dígame ¿Juegas a dónde? Ya, pues, jugamos la última Voy a parar la gra...